hola hola qué tal cómo están todos voy de nuevo por aquí a explicar lo de mega y los links de descarga porque tengo unos comentarios que el vídeo hay personas que no han podido descargar porque me dice que por ejemplo descarga el ejemplo que le di pero no los que tienen folder muy bien entonces vamos a solucionarlo los pasos para el folder son los siguientes recuerdese que para poder tener el el acceso ilimitado a mega downloader tienen que bajar el vpn muy bien yo se lo dejo en la descripción el vpn es muy muy importante porque esto hace que cambies la ip y puedas tener más amplitud por respecto al límite porque ellos te dan como 4 gigas diario algo así y como nosotros en la cuarentena queremos ver y ver y ver películas series y todo lo demás 4 gigas no lo es suficiente entonces recuerden bajar el vpn se lo dejo en la descripción bien bueno vamos a trabajar con el folder de este suscriptor este amigo freddy viteri vamos a copiarlo yo creo que lo tengo ya aquí en la si es el cambio que se genera acá no es no es muy complicado aquí lo que hay que hacer borrar lo eliminamos y colocamos vamos a hacer acá vamos a hacer aquí abajo para que lo vea mejor vamos a copiar vamos a pegarlo aquí verdad vamos a pegarlo acá vamos a borrar folder hacemos los tres cambios a la vez borramos folder ponemos numeral colocamos la f colocamos un signo de admiración y aquí donde viene próximo cambio de un símbolo especial que llamamos numeral a veces le dicen gato aquí dicen numeral ponemos un signo de admiración yo voy a hacer la prueba voy a abrir el mega downloader verdad vamos a ver que abra se tarda un poquito y eso que tengo 10 gigas y bueno vamos a ver vamos a copiar el enlace copiamos guau mire si lo agarra fíjense que si lo agarra voy a tratar con el enlace original que el que nos mandó de folder copiar no lo agarra entonces probamos con este de nuevo copiar y si no agarra entonces por supuesto aquí se que la ruta del escritorio agregar enlaces entonces vamos a ver qué nos dice el mega downloader ok aquí está las carpetas aquí dice que son tres manuales de prevención con respecto al correo aquí por suerte como tengo días sin descargar me descarga al momento pero fíjense algo si por casualidad usted no puede le da error usted lo que tienen es que abrir el vamos acá donde está donde lo metí vamos a poner aquí por la u acá por la u por la u por la u por la u desapareció bueno aquí está abren el programita este y cuando se conecte fíjense que en este caso se va a caer pero en el caso de que ustedes esto no corra ustedes van a abrir el vpn que hace esto esto genera una ip distinta verdad entonces ustedes ya no están en el país actual virtualmente sino que van a estar en eeuu y fíjense ok aquí está esta se me detuvo por supuesto porque cambió el ip pero vamos a verificar esta por ejemplo que dice error que mucha gente me dice guau me da error cuando abramos solamente cuando abramos el vpn vamos a darle el botón reset y debería debería terminar aquí lo que falta es tal vez unos unas milésimas de 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 byte y lo abrimos y si no nos funciona fíjense que si lo hizo descargando lo poquito que le faltaba que era una tontería aquí que se iba descargando como tal usted lo que tiene en que tal caso que le siga dando error detienen el vpn verdad le dan stop abren el vpn buscando donde lo descargaron y ejecuta otra vez en play y siguen así bajo ese procedimiento fíjense que si lo descarga correctamente muy bien entonces compartan el vídeo muchísimas gracias por el apoyo suscribirse regalamos un like para seguir haciendo videos así nos vemos y hasta la próxima si tiene alguna duda bueno aquí por ejemplo vamos con el megabaster que también se lo dejo a la gente le gusta porque a veces este le da error el megabaster también pero recuerden que tiene que tener instalado java se lo dejo en la descripción megabaster no copia el enlace directo pero cuando lo copiamos acá verdad por supuesto se abre el enlace de megabaster este si lo vamos a pegar donde dice que abre yo no se puede acertar tanto posiblemente tengo que prender la computadora ahí que tiene muchos archivos que encargar vamos a ver le doy a hacer ok entonces aquí damos file ok me dice que hay una versión disponible nueva pero no la voy a bajar y por supuesto se me abre éste pero no lo quiero entonces les stands aquí les stands baby y debería agarrarlo y cargarlo bien fíjese inmediatamente aquí está para descargar bueno ahora sí me despido muchas gracias por el vídeo nos vemos próximamente y hasta luego suscríbase dame un like